De mi México querido yo he llegado Que al sentirlo me hierve la sangre Porque tu cuerpo rico querido Siempre ha sido mi amor y mi delirio Porque tu cuerpo rico querido Siempre ha sido mi amor y mi delirio Tocan los borincanos, las salsas y bailan los mexicanos Mira muchacha de Ponce, vamos al viejo San Juan Bailan las salsas sabrosas, sabrosas La salsa que me hace gozar mi cielo Tocan los borincanos, las salsas y bailan los mexicanos Mira Borinquen querido, yo te he venido a cantar Bailan las salsas conmigo, las salsas sabrosas Que quiero gozar, que bueno Tocan los borincanos, las salsas y bailan los mexicanos Bailan las salsas y bailan los mexicanos Tocan los borincanos, la salsa que bailan los mexicanos Aquí va mi inspiración, a los boricuas y mexicanos hermanos Tocan los borincanos, la salsa que bailan los mexicanos